Daros cuenta que para Goethe, uno de los padres del romanticismo alemán, el cuento no debe guardar relación con la realidad precisamente para que la imaginación no interfiera en todo eso. En cambio, para Hoffman es lo contrario. Él considera que el cuento es como una escalera donde la base es la realidad y a partir de ahí va subiendo los pelgaños, va subiendo, subiendo, subiendo hacia esa fantasía, ese mundo onírico, toda esa ficción. De manera que al final, uno cuando llega arriba queda totalmente extasiado y ha conseguido entrelazar realidad y ficción de una manera pues muy, 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 muy compacta. Fijaros que en el fondo, él lo llevó eso a su vida real. Con el alcoholismo y demás, él no diferenciaba mucho. Él iba un poco así. En su propia vida, él vivía lo fantástico como real. Y podríamos hablar mogollón y mogollón de Hoffman, pero no nos da tiempo. Así que simplemente leed lo que conozcas esa teoría de la escalera y disfrutadlo porque vale la pena.